Hoy estamos aquí en el barrio General Paz con sospechas después de haber hecho un trabajo en la Dirección de Salud a cargo del Dr. Palomo. Bueno, hoy están los agentes sanitarios haciendo también una visita y hoy evidentemente cuando trabajamos en forma conjunta con la Dirección de Salud es evidente que vamos a hacer intradamuciliar la fumigación. Hoy estamos fumigando en contra del dengue por casos de sospecha. Hoy lo vamos a comenzar ahora en este momento y lo vamos a terminar al barrio entero porque venimos con una dotación más o menos de 40 operarios y bueno, la Dirección de Salud con todos sus agentes sanitarios. Bueno, estamos utilizando como siempre, si permitimos, el 25%. Siempre son químicos autorizados por el Ministerio de la Nación y bueno, seguimos en campaña el municipio en contra del dengue. Se coordina el trabajo provincia-municipio y bueno, hoy estamos aquí tratando de arraigar este tipo de problemática que es el dengue, pero vamos a pedirle, los agentes sanitarios les piden que deberán, hoy estos días lluviosos así, deberán volcar los recipientes de agua porque ahí es donde crece y nace el mosquito y bueno, después termina picándolo, digamos, al propietario de la vivienda. Gracias. 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 Gracias.